Lo que podemos también dejar muy en claro, y esto es importante que lo escuchen todas las personas que están participando en el operativo, es que sabemos ya muy bien quién es esta persona y tenemos perfectamente documentadas e identificadas a las personas que participan en el operativo. Sin prejuicio respecto a lo que pudo haber pasado, es importante saber que todas las personas están bajo supervisión y todas las personas son rastreables. Entonces, nadie puede cometer un acto que sea contrario a los principios tanto técnicos como éticos de lo que se pretende con el operativo de vacunación y que esto quede suelto o que quede sin información. Esto lo vamos a estar trabajando. ¿Esto puede derivar o no en una sanción tanto penal, administrativa, dependiendo cuándo tendríamos respuesta de esta situación? Pues lo más pronto posible, vamos a ver qué tan aparatosa es la explicación o qué tantas ramificaciones tiene. Y efectivamente, como señaló el presidente, no descartamos ninguna hipótesis, desde un posible error humano hasta un montaje en el que tanto la persona aludida como personas externas a la operación pudieran estar involucradas a lo mejor en presionar, en sobornar o en inducir una conducta inadecuada. Si esto se documenta, las sanciones pueden tener carácter incluso penal y extenderse también a aquellas personas que pudieran haber sido partícipes de un elemento así, incluso como autores intelectuales. Entonces, vamos por todo y lo vamos a hacer lo más pronto posible.